Bueno chicos, esta es la primera victoria de la temporada del capítulo número 4, temporada 4 de Fortnite Y así que chicos, os dejo una partida, os tengo que confesar algo, no lo he jugado todavía Pero hago la introducción antes y luego pongo la victoria Así que os dejo con la victoria Dejad like, suscribiros, si os compréis el pase, utilízalo con mi código ALAGAME94HD Y nos vemos chicos, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Hey, baby, baby! Hey, baby, baby! Try to spell it! Try to spell it! Try to spell it! Try to spell it. ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. ¿Qué pasa? Lili, esperamos ¿Para el plástico? ¡Gracias! Tengo otra... Otra torreta. ¡A ver, el juego es genial! Esto es perfecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Gracias! Voy a escucharme y lo puse en medio No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.